Pacta en Ayuntamiento de Cuernavaca y Comerciantes de la Avenida Morelos Sur que la primera etapa de la construcción del reencarpetamiento de concreto hidráulico se concluirá el 16 de diciembre, atención especializada, previo análisis de cada uno de los locales afectados y generar condiciones para dar fluidez a la vialidad, además de obligar a la empresa a cumplir con los plazos establecidos y alternativas diversas que contribuyan a contrarrestar las afectaciones por las bajas ventas en sus productos. Rodrigo Galloso Cepeda, secretario general del Ayuntamiento, atendió a los molestos comerciantes quienes llegaron al Museo de la Ciudad para exigir una respuesta a sus demandas, deparar las obras de esa importante vía de comunicación, cuando menos en lo que resta del mes de diciembre, parece favorecerse económicamente con las ventas navideñas. Sin embargo, la queja de los comerciantes no se hizo esperar. El comercio quiere encontrar las condiciones adecuadas para que se lleve a cabo esta venta navideña. Como lo hemos mencionado, desde un principio no estamos en contra de la inversión que se haga a la ciudad y que se pueda generar una mayor competitividad a través de ella, sino que hoy la venta que se ha detenido en los comercios ha sido una afectación importante y los comerciantes están perdiendo su patrimonio. Entre los acuerdos, destaca que se concluirá el 16 de diciembre la primera etapa de la obra como se acordó y no para el 16 de enero como originalmente se tenía contemplado. Además de designar a tres personas, entre ellas el subsecretario de Gobierno Ángel Carvajal y la subsecretaria de Fomento y Turismo Gabriela de la Torre, quienes estarán apoyando de forma directa a los comerciantes, quienes realizarán un censo de los comercios y sus necesidades para atenderlos permanentemente y generar otras alternativas de atención como descuentos en licencias de funcionamiento, predial y sobre todo, adquirir productos que el municipio requiere de los comerciantes que están siendo afectados por las obras para aliviar en parte la situación que padecen. Para Noticieros del Regional informó Marcos García.